Gracias, Presidenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve personas han sido asesinadas con este gobierno corrupto de López Obrador, treinta y nueve personas que tienen familia, senadora, no se burle, treinta y nueve personas que han dejado la vida porque este gobierno los encerró, no se burle, senadora, no le duele el corazón, son seres humanos que migraron, que buscaban una mejor vida, una mejor posibilidad económica. ¿Cuántas de nosotras, cuántas de nosotros conocemos a un migrante? ¿Cuántos venimos de entidades federativas en donde muchos compañeros han tenido que migrar? ¿Cuántos de nosotros incluso tenemos familiares migrando? ¿Cuántos? Y hoy ustedes vienen aquí a querer aprobar un punto de acuerdo que es una burla para las familias, es una burla lo que quieren aprobar, que se implementen, que se inicien procedimientos, que se revisen, que se den informes. No, por favor, es politiquería. Este punto de acuerdo que ustedes están poniendo a consideración es una burla para las familias de quienes han muerto. ¿Cómo se atreven? Por favor, tengan tantita humanidad. ¿Para qué? ¿Para no tocar a sus corcholatas? ¿Para no lastimar una campaña futura posible y probablemente improbable? ¿Por qué no quieren entrar al fondo? ¿Cómo se les olvidó todo lo que prometieron? En lo que estamos, en esta politiquería de debate que va a aprobar una basura. Ha muerto, ha muerto un migrante más. Hoy nos amanecimos con 38 muertes y ahorita ya hay 39. Por favor, este punto de acuerdo que están poniendo a consideración es una vergüenza. Que la Fiscalía investigue, no jodan. Pues la Fiscalía tiene que investigar, esa es su función. ¿Cómo se atreven? No sean mezquinos. Han venido aquí engañando a los mexicanos diciendo que iban a hacer las cosas diferentes. Han venido aquí diciéndoles a los mexicanos que las cosas iban a cambiar. ¿Cuál? ¿Cuál si no aceptan ni una sola renuncia? ¿Cuál si no son capaces ni siquiera de pedir la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración? ¡Por favor! No tienen moral, no tienen ética, no tienen honorabilidad. Son una vergüenza para la lucha histórica de los derechos humanos. No se dan cuenta que por sus ambiciones de poder, hoy México es a nivel mundial una vergüenza en la protección de los derechos humanos. ¡Tengan tantito corazón! Oradora, ¿me permite? Un momento, por favor. ¿Con qué objeto, senador Vasconcelos? Hacer una pregunta a la senadora López Rabadán. Permítame, senadora López Rabadán, ¿acepta una pregunta el senador Vasconcelos? El senador Vasconcelos amablemente me aceptó la vez pasada una pregunta a una servidora y por supuesto por reciprocidad, embajador. Tiene un minuto senador Vasconcelos para hacer su pregunta. Muchas gracias. Quisiera simplemente preguntarle a la senadora, ella nos imputa 39 muertes en lo que yo considero un acto infame, puesto que nos los está imputando como si se tratase de una política de Estado. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos muertos hubo durante la campaña que desató de manera tan lamentable y trágica el expresidente Calderón? ¿Cuántos muertos hubo durante todos los años de la guerra sucia que los gobiernos del PRI llevaron a cabo? Quisiera nada más comparar en cuestión numérica, ya que usted menciona 39. Muchas gracias. La oradora tiene un minuto para contestar la pregunta. Un millón de muertos por COVID, señor senador, por esta basura de gobierno. Un millón de muertos por COVID. No tienen límites. Más de 140 mil asesinatos en este gobierno corrupto. No tienen límites. 39 muertes de migrantes porque este gobierno es negligente. No tienen límites. No hay punto de comparación en este gobierno corrupto, negligente, inmortal, con cualquier otro gobierno, no importando el partido político pasado. Perdón, pero esa es la verdad. No la aceptan porque no quieren dejar ustedes los privilegios. No la aceptan porque están defendiendo a sus corcholatas. Pero la verdad es que hoy México está ensangrentado y ustedes no están haciendo nada para resolverlo. Gracias, presidenta. La tragedia ocurrida el 27 de marzo en Ciudad Juárez es inadmisible, inadmisible y celebro que en este Senado haya acuerdo en esto. Nosotros hemos luchado por muchos años para que estas tragedias no ocurren y lamentablemente ocurrió. Esto en la situación de los migrantes a través de México no es nueva. Sabemos que se ha recrudecido la crisis de migración rumbo a Estados Unidos, que ha sido muy característica de nuestro país. Pero eso no permite o no debe permitir jamás que una tragedia como esta ocurra. Y por supuesto que estamos de acuerdo en que haya todo el peso de la ley en contra de los responsables, porque sí hay responsables en esta tragedia y no deben pagar justos por pecadores. Lo que es inadmisible es la política carroñera de algunos, de algunas más bien aquí, que vienen a querer hacer necropolítica con actuaciones muy histriónicas, a querer aprovecharse de una tragedia humana como esta. No hay nada, nada que pueda regresar a los muertos. Y eso es muy doloroso. La pérdida de vidas humanas es una tragedia para cada familia, para cada persona que hoy está sufriendo esta situación. No debe permitirse que nadie lucre con la muerte de otra persona. Entonces, es muy importante que podamos llegar a acuerdos como estos que hemos estado tomando ya en este sentido y cerrarle el paso a las posiciones oportunistas. Y quiero contestar a alguien que me antecedió acá. No, no somos iguales. La guardería ABC sigue impune, hoy sigue impune. Ayotzinapa sigue impune, hoy. Esta tragedia de Ciudad Juárez no quedará impune. Tengo la certeza de que el gobierno de México responderá. Aunque las carroñeras tomen mi video ahora porque se dedican a lucrar con la necropolítica y la tragedia humana, no importa, esta tragedia no quedará impune. Es cuanto.